Bienvenidos a este segmento de antes de 10 músculos tonificados para el calentamiento vamos a iniciar con un trote ligero y además movimiento de hombros hacia atrás y eso es perfecto vamos a bajar un poquito y ahora trotes, movimiento de hombros hacia atrás bien, perfecto y ahora mantenemos trote igual y aperturas de pecho eso es, perfecto y ahora mantenemos trote y abducciones de hombros y eso es, vamos a ir jugando estos hombros para el entrenamiento de hoy eso es, perfecto mantenemos trote y ahora para la fase principal vamos a iniciar unas mancuernas, vamos a colocar las laterales y vamos a hacer unas elevaciones laterales dos funciones, de ojo, eso es, perfecto y vamos un poquito por el hielo hacia el hombro, regreso, posición inicial, eso es siempre mantenemos espalda recta, pierna al ancho de la cadera, eso es, muy bien, vamos un poco más y una más, eso es, excelente, muy bien ahora vamos a hacer una fricción de hombro con bala, explicando que va a estar por acá vamos a sujetar que quede al ancho de los hombros y vamos a subir, bien eso es, flexión de hombro con bala de esto, bien, lo es, perfecto, abajo siempre mantenemos tu espalda recta, excelente, y vamos de la mano, arriba, descaso, perfecto ahora vamos a tener la misma barra, abrimos un poco el agarre y vamos, subimos, no exhalamos completamente, abajo, vuelvo a subir, eso es, y vamos, bien vamos de pie para el hombro, regreso para arriba, eso es, perfecto, dos más, ¿verdad? y dos, excelente, empezamos a barra, y nos vamos a acostar, ya en posición de cúbico, subimos, y vamos a utilizar dos más fuertes, nos vamos a acostar, dos más más fuertes, y ahora, vamos a acostar, dos más fuertes, y ahora, dos más fuertes, y vamos a entrar, dos más fuertes, y bajo, eso es, perfecto, muy bien, vamos nuevamente arriba, y ahora iniciamos con la segunda serie, entonces, sujetando mancuernas, elevaciones laterales, o abducción, de hombro con mancuernas, eso es, perfecto, vamos, seguimos, eso es, select, bien, eso es, vamos, 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 ahora con la bala, hacia las secciones de hombro, entonces, empezamos la bala, y vamos, sección de hombro, pasa recta, arriba, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo, vamos, vamos, arriba, y abajo, excelente, eso es, vamos, un poco más, eso es, y vamos, será más, arriba, excelente, muy bien, ahora, si nos barras, eso es, en el pecho, dos, y va, y vamos, nos acostamos, y vamos, 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 con esas, Asusiones y Asusiones, Horizontales, Horizontales, y abajo, fondo, abajo, dejo salir, component, y tres, seguimos, invoke, acusión, a habitación, Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y más. Más manos. Más manos. Ya arriba. Excelente. Muy bien. Ahora, mejoramos de pie. Bien. Perfecto. Ya, nuevamente, mejoramos a las laterales. Esta es la tercera. Y la última es la tercera. Vamos. Perfecto. Uno, dos. Bien. Vamos a la tercera lateral. Y bajamos esos hombros. Esos otoiles. Tres. Cabezas. Y eso es. Y vamos. Arriga. Y eso es. Vamos. Una más. Excelente. Muy bien. Vamos. Bien. Descanso. 5 segundos. Están preparando. Y ahora. Vamos por acá. Y ahora espalda recta. Paramos nada. Arancha los hombros. Arancha la cadera. Y va. Arriga. Eso es. Eso es. Muy bien. Vamos. Presión de hombro. Ahora. Vamos de nuevo. Presión de hombro. Y ya va. Muy bien. Vamos. Presión de hombro. Ahora. Excelente. Muy bien. Vamos. 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 Y ya va. Una más. Perfecto. Vamos en palpa. Ya estamos. A pujarnos un poco. Los hombros. Eso es. Arriga y abajo. Excelente. Y abajo. Seguimos en el pulgar. Abramos nuevamente la barra. La subimos al pecho. Subimos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Corto. Rápido. Abajo de espalda. Eso es. Perfecto. Y vamos. Una más. Excelente. Muy bien. Dejamos la barra. Eso es. Perfecto. Ahora vamos. Y vamos. Una más. Excelente. Un ejercicio. Bien. Eso es. Terminamos. Y abajo. Una más opción. Ya vamos. Un ejercicio. Un ejercicio. Y abajo. Eso es. Perfecto. Muy bien. Eso es. Seguimos. Ya vamos terminando esta fase principal. Perfecto. Y abajo. 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 Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y eso es. Y vamos. Una más. Abajo. Y arriba. Excelente. Muy bien. Entonces vamos. Nos ponemos de pie. Perfecto. Dejamos más cuerdas. Y ahora. Dejamos solo una. Vamos a poner. Una cuerdas. Arriba de la cabeza. Flexionamos una pierna. Bajo. La abducción. Y extensión. Perfecto. ¿No? Vamos. Abrimos. Y extendemos. Ahora. Cambiamos de pierna. Flexiono. Abro. Y extiendo. Vamos a ir a más. Flexiono. Abro. Y extiendo. Perfecto. Por eso tenemos. El ejercicio de estabilidad. Y ahora. Respiramos. Lo activamente. Pusamos un brazo. Por el lado del pecho. Cambiamos. Y listo. Las clases activadas. Espero que les haya encantado. La clase de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Del segmento. ATS10. Los colos. Tonificados. Los colos.